Buenos días amigos y amigas, pues en este momento estamos tratando de quitar dos tuercas que las metieron taras roscadas y... mueveme la llanta, mueveme la llanta vení mueve la llanta ¿La mueve? ¿Sí? ¿Ahorita? Sí, muevela Como pueden ver el espárrago se ha desprendido de la punta de flecha en lo que es en este caso pues tocaría bueno, ahorita vamos a tratar de volar lo que es la rosca para poder salvar el ring y después sacaríamos el espárrago y vamos a ver que tanto de ese bocado ahí para poder lo que no tocaría es desmontar la flecha, arreglarla para que quede el diámetro del espárrago original bueno, solamente amigos y amigas, espero que comprendan la importancia a la hora de asentar lo que son las tuercas de las llantas que primero se meten con la mano y no con pistola de impacto la pistola de impacto se ocupa ya cuando ya se ha metido la tuerca y hay que verificar que los espárragos no estén dañados también porque si no pasa lo que ha pasado aquí ¿Ven cómo baila? Buenas tardes amigos y amigas pues en este momento estamos cambiando lo que son los espárragos los viejos por los nuevos ahorita ya pusimos tres ahorita solo les voy a explicar como se instalan normalmente como los instalamos nosotros ahorita con la pistola de impacto primero se meten con la mano ahorita los espárragos están sueltos ven de amigo se pone sacate la otra y se pone la tuerca se compresiona con el material ya se le ha puesto ocupamos la pistola va acercalo más va ahí 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 manténlo que mire mire el pesijo mire lo que se mire el espárrago que está entrando ya lo tenemos instalado vamos a probar la otra tuerca para que no se haya arruinado tampoco ahí va bien dentro suave así tiene que quedar bueno muchas gracias amigos y amigas